Muchas gracias, muy buenas tardes. Realmente, cuando escuché el nombre del seminario Soy un amante de los Andes, me fascinó el nombre, el término mágico. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez si realmente y por qué nuestros Andes son realmente mágicas. Entonces, nuestros antepasados, dentro de la conmovisión andina, hay un tema que es recurrente y que nuestros antepasados, los incas, lo supieron identificar. Es un nombre de los Andes, Antis, que tiene que ver con algo que tiene vibración permanente, como en el caso del cobre, que mucha gente utiliza objetos de cobre porque saben que transmite energía y por qué nuestros antepasados descubrieron, sin darse cuenta, de repente, en forma inconsciente, que los Andes se mueven. Para su información, es la única cadena montañosa del mundo que sigue creciendo, por si acaso. Lo pueden ustedes averiguar. Y también, si ustedes prestan atención, es la única cadena montañosa que no es transversal al globo terráqueo, es perpendicular. No sé si ustedes han observado ese detalle, si han puesto a observar ese detalle. Y eso lo hace diferente a cualquier cadena montañosa que existe en el globo terráqueo. El hecho de no ser transversal. Los Pirineos son transversales. Los Apeninos y la cadena montañosa de los Urales, por ejemplo, son transversales al globo terráqueo. La única cadena montañosa más larga que tiene el globo terráqueo son los Andes y son perpendiculares al globo. Y eso es el secreto por el cual los Andes son tan maravillosos y son tan mágicos. Y creo que si ustedes se ponen a analizar y pueden seguir leyendo sobre eso, van a encontrar cosas realmente que nos dejan sorprendidos. De por qué, por ejemplo, en un espacio geográfico como el caso de Junín, tenemos en un espacio entre Concepción, Santa Rosa de Ocopa, Comas, Satipo, de los ocho pisos ecológicos que tiene el país, ustedes van a encontrar los siete y los van a ver, lo van a sentir. O sea, hay fenómenos realmente que son muy importantes. Por eso que yo he querido, no voy a ser muy específico en algunas cosas, pero creo que quiero entretenerme en algo que es muy importante. Ese fenómeno de los Andes, su magia, sus colores, su biodiversidad, su capacidad de contener muchísimo microclima, ha forjado un carácter importante en el centro del país. ha forjado un carácter expresado en un valle del Mantaro donde la gente es muy alegre, la gente es muy festiva, la gente realmente siente y vive la vida en forma muy especial y un circuito andino definitivamente de mil colores. Yo he podido visitar el famoso cerro de siete colores del Cusco y yo les dije, bueno, vengan a Tarma y ustedes van a ver, no siete, van a ver mil, mil colores en el valle de Tarma. Bien, Junín es una región ubicada en el centro, es casi el centro del país, no por gusto los españoles, cuando llegaron a Jauja, gritaron, Jauja, y el nombre Jauja tiene una connotación importantísima con el momento histórico que estaban viviendo los españoles que llegaban arapiendo, hambrientos, de haber recorrido medio Perú, llegan justamente a Jauja en la entrada del valle del Mantaro en un momento particular que se estaba realizando el famoso cutiche o el famoso chaco, que era el intercambio de mercadería de la zona altina, de la zona de Ceja de Selva con el valle y dieron tanta comida, tanta abundancia y gritaron Jauja, porque Jauja en el castellano castizo significa abundancia. Ese es un detalle importante para que vayamos identificando el centro del país y no por gusto los españoles establecieron su primera capital en el centro del país, porque era dentro de su esquema táctico, geográfico, la capital tiene que estar al centro. Si ustedes toman el mapa de Madrid, perdón, de España, ustedes se van a dar cuenta que Madrid está exactamente al centro de España. Era el concepto que tenían justamente los españoles. Aquí tenemos el mapa de Junín, sobre todo el mapa vial que me interesa muchísimo porque está interconectado con el turismo. Se puede llegar por carretera, se puede llegar desde Lima por la colapsada carretera central, se puede llegar por tren, se puede llegar ahora por avión en 20 minutos al aeropuerto de Jauja y hay seis vuelos diarios, LS Perú, Latam y Peruvian están volando y también usted puede llegar por el sur, por Cañete Imperial, Yauyos, Chupaca y puede entrar al Valle del Mantaro. tenemos tres accesos que son muy importantes poder resaltarlos. Bueno, ahí tiene usted una lista de los nombres de las ciudades que usted va recorriendo durante el trayecto y que creo que son importantísimas para conocer, pero posteriormente las vamos a mencionar. Esa es nuestra carretera central que realmente si fuera transitable no solamente para Junín, para Huánuco, para Cerro de Pasco, para Huancabelica, para Ucayali, sería un viaje realmente fabuloso, maravilloso. Miren ustedes por dónde pasamos, por dónde tenemos que transitar y si nosotros no podemos pensar lo maravilloso que puede transformarse en un viaje entre Lima y la sierra pasando por cañones, por túneles, el infiernillo, hay tantos lugares que realmente si no hubiera el problema que tiene ahora la carretera central de transitabilidad sería realmente un viaje lindo, maravilloso, espectacular. Aquí tenemos la laguna de Marcapomacocha subiendo Ticlio, el ferrocarril que fue en algún momento el ferrocarril más alto del mundo que ahora sigue funcionando el tren turístico que viene y que viaja por lo menos un par de veces al mes lo opera Ferrovías Andinas. Es importante resaltar que en este momento es el ferrocarril más alto de Sudamérica y realmente es un espectáculo pasar por 27 túneles, 7 zigzags y subir a 4.828 metros de altura es algo realmente impresionante en un viaje espectacular en un tren donde en este momento están ofreciendo un espectacular viaje. Les decía que los Andes han forjado un carácter muy especial al hombre andino y uno de los elementos que nosotros como Dirsetur hemos identificado después de una encuesta, después de un trabajo de investigación que definitivamente Junín es un destino festivo. Somos un destino festivo realmente es impresionante como el calendario festivo que tiene Junín creo que no lo tiene en ninguna región. Es impresionante la cantidad de fiestas y fiestas realmente importantes. Comenzamos nosotros el año si ustedes se fijan es decir hemos puesto nada más las fiestas más importantes para un poquito el año por ejemplo comienza el primero de enero con la Huaconada el 20 de enero la Tunantada después viene el Huaylas después viene el Santiago y miren si nosotros seguimos los chapis podemos realmente llenar una exposición con todo lo que significa la fiesta que tiene Junín aquí está el Huaylas el Huaylas antiguo el Huaylas moderno un baile emblemático que simboliza un poco la época de la cosecha de la época de cosecha en la región el Santiago que en muchos lugares también se festejan en los Andes que es la marca del ganado la fiesta de la fertilidad donde se cuenta se verifica cuando ganado ha nacido cuantos machos cuantas hembras y de acuerdo al sexo se le da una marcación especial se le pone una cinta ahí tienen ustedes la Chonguinada que es un baile realmente tipo minuet francés pero bastante grotesco pero con un estilo y con una vestimenta y un atuendo realmente impresionante y que se baila casi todo el año en el en el valle del Mantaro y en toda la zona altoandina el Santiago ahí está la mesada del Santiago donde las los campesinos los dueños del ganado los agricultores se juntan escogen el coca quinto escogen chachan un poco de coca hacen toda una ceremonia para agradecer a la mamapacha y a los sapos por la cosecha que han recibido durante el año bien vamos un poquito a ver algunos atractivos turísticos que tiene la provincia de Huancayo tienen ustedes el nevado va a esta payana que está a 45 minutos de la ciudad se puede ir también a caballo a este nevado muy interesante tiene características muy parecidas a muchísimos otros nevados de la región andina la plaza constitución de Huancayo una plaza emblemática donde se dio la primera constitución de Cádiz a nivel de Sudamérica donde se abolió la esclavitud en el Perú en esa plaza tienen ustedes el centro Piscicula Ingenio que es un valle realmente impresionante un paraíso realmente el valle azul donde se ha aprovechado estratégicamente el recurso acuífero y la acuicultura está en su apogeo ahí tenemos nuestra artesanía tenemos a San Pedro a Hualuas donde están telares muy muy interesantes tenemos cochas grandes cochas chicos donde artesanos con manos mágicas realmente forjan obras de arte uno de nuestros artesanos acaba de ganar la medalla López Santay este año el señor Pedro Veli un artesano de mate burilado una figura importantísima de la artesanía y luego San Jerónimo de Tunán donde la platería está también muy bien trabajada en filigranas en objetos realmente espectaculares que son en este momento exportados porque los artesanos de San Jerónimo han conseguido una certificación para exportar sus artesanías al extranjero luego tenemos la provincia del Valle del Mantaro la provincia andina que es Concepción con su virgen la virgen más alta del Perú la virgen de la Inmaculada Concepción que está ubicada en el Cerro Piedra Parada que está a 10 minutos de la ciudad se puede llegar caminando se puede llegar en auto el Convento de Ocopa que fue la base digamos estratégica de la evangelización de toda la región Junín de donde los monjes se preparaban para poder viajar a la selva central al Gran Pajonal y poder evangelizar a los hermanos nativos ahí tenemos la Huaconada que es en este momento declarado patrimonio cultural y material de la humanidad de la ciudad de Mito donde se celebra el primero de enero esta festividad y hay una fiesta muy grande que dura aproximadamente una semana ahí tenemos Chupaca una provincia nueva con la figura emblemática de los Chapis una danza también que ha sido declarada patrimonio cultural de la nación una danza emblemática también ahí tenemos también cerca de la ciudad Jarhuaturo con la laguna de Iñahuimpuquio donde son ruinas importantísimas perdón restos arqueológicos importantísimos que servían de almacenes para los huancas y posteriormente los íngalos los siguieron utilizando para conservar sus alimentos tenemos Chongos Bajo donde está la iglesia el copón porque aquí en esta ciudad la iglesia católica instauró todo su poder poniendo una vicaría incluso la santa inquisición en esta ciudad porque era una ciudad estratégica para el tema del cobro del diezmo que cobraba en esa época la iglesia a los mineros y todos los mineros tenían que transitar por ese lugar por eso que allí se estableció la primera vicaría y esta iglesia famosa que es el copón luego tenemos un lugar emblemático donde diariamente acuden aproximadamente unas quinientas seiscientas personas que es el Canicruz que está en plena plaza de Chongos Bajos Jauja como les decía la primera capital del Perú con su catedral y también en Jauja existe una iglesia que por tema de tiempo de imagen no la hemos podido colocar que es el Cristo Pobre que es una réplica del Notre Dame de París por si acaso es una iglesia muy importante que está en la ciudad de Jauja la laguna de Paca con su indio dormido al fondo ustedes pueden ver hay una silueta de un indio que está ahí echado se ve la cara el pecho y el lugar arqueológico Tunamarca que fuera la capital de la cultura huanca y que se resistió hasta el último de ser conquistada por los incas y fue tan feroz esa conquista fue tan feroz y tan fuerte la resistencia que los huancas se aliaron con los españoles para poder resistir a la invasión incaica y hubo un momento en que lograron los incas vencer a los huancas y de castigo mandaron cortar la mano derecha de todo hombre que pudiera sacar un arma y de esa cantidad de manos se hizo un cúmulo que hasta ahora existe que se llama maquimuayo que también se puede visitar Tarma como les decía ahí comienza nuestro circuito andino de mil colores miren ustedes esta vista impresionante del valle uno de los ángulos del valle de Tarma donde las flores de la tierra la naturaleza el verdor da lugar a realmente una inimaginable cantidad de colores y que fascina la visión de cualquier visitante sea nacional que extranjero ahí tenemos uno de los fenómenos religiosos más importantes del país creo que después del señor de los milagros y después de algunas otras devociones muruay más o menos se calcula que al año a muruay acude aproximadamente unas 800 mil personas a ser culto a esta imagen y la mayoría de ellos lógicamente también visitan los atractivos turísticos de Tarma como la gruta de Guajapo el lugar donde está la capital textil del centro del país que es San Pedro tenemos también Junín en la zona más alta a 4200 metros de altura el santuario de Chacamarca donde se realizó la batalla más importante de la independencia del Perú el 6 de agosto en este lugar se ha determinado ya como un santuario se ha delimitado incluso un espacio geográfico ahí se crían muchísimas vicuñas como ustedes pueden observarlo tenemos el lago Chinchaycocha que también ha sido declarado una reserva nacional con toda su fauna silvestre acuática y que da realmente un espectáculo impresionante sobre todo para los observadores de aves y para la gente que aprecia el paisaje lacustre en este lugar en el lago Chinchaycocha yauli donde tenemos también la laguna de Marcapomacocha que es una de las lagunas más impresionantes de la provincia donde se puede realizar todavía el deporte de pesca y por supuesto la gran el nevado o Tuncho que es parte del nevado de la cadena montañosa del Pareacaja y donde también se cría muchísimo ganado o muchísima vicuña y se realizan chacos para poder explotar este tipo de fibra que es muy preciada aquí tienen ustedes algunos servicios de transportes para poder llegar a Junín como les decía ahora tenemos cuatro compañías algunos servicios también de carácter hotelero ahí tienen el Tuquillacta que es un hotel que está en un lugar estratégico del valle como un excelente mirador en el pueblo de San Jerónimo el Huachulo que es también un lugar muy bonito muy interesante los portales de Tarma bueno del Cóndor de Tarma y varios lugares también para poder comer y poder disfrutar de la gastronomía de nuestra región les decía que Junín es un destino definitivamente festivo y nosotros estamos promoviendo fuertemente ese aspecto las fiestas de Junín porque hemos hecho la investigación y el 80% de nuestros visitantes están viniendo sobre todo para disfrutar de nuestra fiesta y de nuestra gastronomía los esperamos con los brazos abiertos ahí en el Junín sobre todo en los Andes mágicos donde se disfruta de la buena gastronomía y de la alegría del Valle del Mantaro muchas gracias y de la